Buenas tardes, estamos en el barrio La Concordia con la adopción de este perrito negro no sé si ustedes se acuerden, este fue el perrito que se recogió hace algunos meses en el kilómetro 8 está bastante flaco y él fue atropellado por un carro duró un tiempo inmóvil, pues como lo ven ya está totalmente recuperado, está castrado miren el pelaje tan bonito, ha subido de peso y ahora con el final feliz de que tiene una nueva familia donde le van a brindar mucho amor y cuidado estamos con el señor Omar que él es el adoptante del perrito ah que bien, bueno primero que todo gracias a esta gran fundación que tenemos aquí en Cúcuta de verdad la desconocíamos, ha sido falta de información a lo mejor pero ya tenemos presente que tenemos una fundación y gracias a las hañas de estas grandes personas como el amigo Diego y gracias a él he tenido la dicha pues de que me regalara un perrito me lo diera la devoción vamos a tenerlo como único miembro más de la familia que eso es que se trata no es adoptar al animal sino considerarlo ya como un miembro de la familia que él mismo va a tener, ese animal lo amerita un cuidado igual como lo necesitamos todos nosotros la salud, la comida mantenerlo cuando el perro esté triste tiene que haber algún motivo, alguna cosa porque a estos animalitos lo únicamente que les falta es hablar pero ellos también sienten, ellos también se sienten tristes cuando los abandona uno entonces gracias Diego por eso, gracias Diego y lo felicito esto resume en tenencia responsable de mascotas y así debe ser, muchísimas gracias hacemos la entrega de la cartilla manual de tenencia responsable gracias amigo Diego gracias gracias